Primero, pedir un poco disculpas a todos los asistentes y especialmente a Alberto, porque en el correo que os envío os decía que esta charla era el 17 de marzo en vez del 17 de febrero. Entonces puede que eso haya creado alguna confusión. Si los que estáis aquí queréis avisar al resto de la clase a través del chat para corregir eso, de que realmente la charla era este 17 y no el de marzo, pues fantástico. Bueno, hoy el ponente de esta charla es Alberto Gil. Alberto estudió ingeniería informática, hizo un máster en ingeniería informática, pero hizo un doctorado en la CEINDO, en la escuela de doctorado interuniversitaria que tenemos entre las tres universidades del CEU, en anotación de metabolitos dentro del campo de la metabolómica. Fue un doctorado que tuvo bastantes resultados científicos de bastante impacto, tanto medido a nivel de publicaciones como las herramientas que creó durante su tesis que sigue manteniendo y tienen bastante adopción fuera de España incluso. Y hoy nos va a venir a hablar aquí un poco, pues como dentro de las ciencias ómicas en general y particularmente en la metabolómica, que es donde él tiene más experiencia, pues es importante el trabajar en equipos multidisciplinares y el papel que puede jugar ahí el ingeniero biomédico. Así que Alberto, cuando quieras, adelante. Hola, buenos días, un segundo. Voy a compartir la pantalla. Confirmadme que veis la pantalla. Sí, se ve ahora pantalla completa. Vale, perfecto. Nada, lo primero que sentarme un poco, aunque ya me ha presentado Abraham. Algunos de vosotros ya me conocéis por algunos proyectos, porque os he dado clase. Además de lo que ha dicho Abraham, ahora soy profesor, sobre todo de asignaturas relacionadas con la informática. El background es la especialidad que yo estudié cuando yo comencé a estudiar allá en 2009. La ingeniería biomédica todavía no era un campo tan conocido como ahora, creo que estaban empezando la Universidad Politécnica, ha sacado el primer grado, no sé si siquiera había empezado ya. Pero no existía como tal en los estudios arreglados, sino que las personas que se dedicaban a la vida informática eran adaptaciones de, o bien informáticos que habían aprendido o tenían conocimientos de ciencias de la salud y se habían adaptado a ese área de conocimiento. O bien lo contrario, eran biólogos, farmacéuticos, químicos, que habían aprendido un poco a programar y aplicaban soluciones computacionales. Esto lo que hacía es que había limitaciones en ambos casos, porque los perfiles estaban muy marcados hacia un lado de la balanza. Por otra parte, y ese es mi caso, me gustaría indicaros que aunque yo empiezo la presentación y aunque luego al final se va a dar tiempo para un turno de preguntas, en cualquier momento podéis parar la presentación y preguntarme lo que queráis. Yo os voy a hablar en concreto de mi experiencia, de mi experiencia, de cómo hice el paso de dedicarme a la informática y a la informática en concreto haciendo tecnología para el comercio electrónico, a la bioinformática. Y cómo elegí mi propio futuro y elegí dedicar los conocimientos que tenía a lo que en realidad me gustaba, que era ser útil a lo que yo entiendo que es una mejora para la sociedad. Vosotros entiendo que también estéis aquí, sois estudiantes de grado, no sois estudiantes de máster, que habéis estudiado ingeniería biomédica por razones entiendo que similares, os gusta la ingeniería y os gustan las ciencias de la salud, aunque vuestra o el campo más fuerte o vuestra área de experiencia va a ser la ingeniería. Pero no vais a contar con ese hándicap con el que contábamos antes todos los, digamos, ingenieros, informáticos o gente del campo de la tecnología sobre el conocimiento que teníamos sobre ciencias de la salud, biología, fisiocatología, histofisiología, todas esas asignaturas, química, bioquímica que veis durante toda la carrera. Y bueno, eso es un poco mi historia y ahora voy a empezar y os voy a hablar también de la importancia de ser o pertenecer a equipos multidisciplinares y tener conocimientos en diferentes áreas que vosotros, bueno, ya lo vais viendo desde el primer año de la carrera y no sé si hay algún estudiante de máster o de doctorado, pero que es imprescindible conocer y tener capacidad de adaptación a diferentes situaciones. Pues bueno, como veis la presentación se va a dividir en cuatro partes, esto ya sabéis que es algo mucho más informal que las clases y como tal ya os digo que en cualquier momento podéis parar, podéis preguntar, podéis hacer anotaciones, lo que vosotros, lo que consideréis que os pueda ayudar. Y lo primero es la definición de lo que es la bioinformática. La bioinformática se puede definir como el uso de ordenadores para la adquisición, la administración y el análisis de datos biológicos. La definición de bioinformática fue utilizada por primera vez en 1968 y la definición registró en 1978. Al inicio había personas que se referían a ella como biología computacional porque aunque la bioinformática se puede aplicar a diferentes campos, el campo donde más avances o donde más impacto ha tenido es en la biología y ha sido uno de los artífices de los grandes avances como esas enormes bases de datos de ADN o de ARN que tenemos y que, por ejemplo, en el caso de la criminalística, ha supuesto un cambio de paradigma espectacular. La bioinformática es una rama que encaja con el plan de estudios de la ingeniería biomédica, es una de las ramas que tiene, de hecho es una especialidad en el máster que ofrece la Universidad de San Pablo y en ella aprendéis a utilizar la ingeniería como una herramienta para proporcionar soluciones a áreas del campo de ciencias de la salud y en muchos de los casos a áreas relacionadas con la biología. La comprensión de la parte biológica es una parte muy importante porque como voy a repetir durante toda la presentación y si hay una idea que me gustaría que se quedase para vosotros después de esta charla, es la parte de que la ingeniería es una herramienta, es una herramienta para resolver problemas de qué tipo, del tipo que sea. Nosotros hemos decidido que sean relacionados con las ciencias de la salud, pero esos mismos conocimientos se podrían aplicar, por lo que os he dicho, yo lo estuve aplicando durante un tiempo para el comercio electrónico, pero se puede aplicar a multitud de problemas. La comprensión de la parte biológica, la solución que vamos a proporcionar para la parte biológica, es muy importante que la comprendamos para poder ofrecer soluciones innovadoras que igual hasta este momento, y luego voy a presentar ejemplos concretos, que igual hasta este momento no se estaban aplicando porque la gente más del campo de la biología desconocen el potencial que tiene la informática o el potencial que tiene la ingeniería. Este es uno de los pasos que debéis conocer al acabar la carrera, o yo creo que debéis conocer, y es que el conocimiento del área donde vamos a proporcionar soluciones puede o aumenta de forma exponencial el impacto que podamos tener. Y además de ser un campo multidisciplinar, donde se adhieren diferentes perfiles y hay que aprender un poco de todo, es muy importante que nos vamos a juntar con muchas personas, que cada una de ellas nos va a aportar conocimiento sobre su área, y conocimiento más profundo del que tenemos. Nosotros debemos abstraer el conocimiento que nos es necesario, cuanto más profundo mejor, pero para ello también hace falta ingeniería social, nos hace falta estar en contacto con la gente, hablar el mismo idioma que ellos, y no me refiero a hablar en español o en inglés, sino que cuando hablan de una determinada manera o quieren explicar algo, es necesario que los comprendamos. Si no explica lo mismo o el mismo problema explicado por mí, que vengo de una rama de la informática, y explicado por vuestro profesor de biología, que creo que es Alois Kuhn, pues no va a ser igual, porque yo me voy a enfocar en partes diferentes en las que se enfoca él, y por tanto es importante establecer el marco común del lenguaje para poder ayudarnos unos a otros y proporcionar soluciones. ¿Y cuáles son los objetivos de la bioinformática? Pues son principalmente dos o tres, aunque aquí he puesto luego los he añadido, uno es la organización de la información. Si nos vamos a la definición estricta de la bioinformática, o de la informática, quiere decir información automática. Y lo que proporciona la computación es una forma muy rápida, o repetir un determinado proceso muchas veces de forma muy rápida para organizar la información. Por tanto, como bioinformáticos, y en la parte de informáticos, tenemos que ayudar a organizar los datos de una forma que sean útiles y eficientes para el ordenador. Y por otra parte está la creación de recursos o de herramientas, el desarrollo, el diseño y el desarrollo de herramientas, que ayuden durante el análisis de datos, en muchos casos es un análisis de datos masivo, esos datos son muy grandes, a esas personas, a esas personas con las que trabajaremos en grupo, y que realmente no conocen, no tienen el conocimiento sobre cómo se guarda y cómo se organiza la información en los ordenadores. Y el objetivo final es la utilización de estos recursos para ayudar en el análisis de datos. Durante este proceso debemos intentar evitar siempre la redundancia de datos y la multiplicidad. Esto es algo que los alumnos de cursos superiores, que ya han cursado la asignatura de bases de datos, conocéis, pero la redundancia de los datos es un problema que debemos evitar a toda costa y una organización correcta de la información. Además, si os dediquéis al campo de la bioinformática o de la ingeniería en general, ya habéis visto que esas profesiones que había antes donde aprendíamos a hacer una tarea y repitíamos esa tarea durante 30, 40 años o el tiempo que estuviésemos, y nos hacíamos expertos en una tarea y nos olvidábamos del resto, cuando habéis elegido estudiar ingeniería biomédica, entiendo que no es lo que buscabais y os podéis olvidar de esta mentalidad, sino que lo que debemos, conocer las innovaciones que se producen en nuestro campo para ser capaces de aplicarlas. Y ayer, mientras preparaba la charla, encontré las tres fases que vienen a definir en este paper que copio aquí, que son muy importantes a la hora de crear recursos informáticos para, en concreto, en la metabolómica, que es el campo al que yo me dedico, pero es algo que sirve de forma general para cualquier subárea del área de la bioinformática. Primero, debemos diseñar nuestras aplicaciones como si fuésemos el usuario final. Muchas veces nos olvidamos que las aplicaciones que desarrollamos van a ser utilizadas por personas y que esas personas no han desarrollado el código y, por tanto, no han desarrollado la aplicación y, por tanto, no la conocen tan bien como nosotros. Para ello, es importante juntarnos antes y definir los requisitos que debe cumplir la aplicación. Una vez tenemos los requisitos, aunque aquí se imparten dos lenguajes de programación principalmente, C y Java, posteriormente en estadísticas imparte R, 3, y hay gente que por interés personal empieza a conocer Python, Prolog, Lisk, diferentes lenguajes de programación, debemos utilizar el más adecuado para ver el problema. Si intentamos resolver problemas de forma muy eficiente, es probable que debamos desechar el lenguaje de programación Python, porque es un lenguaje bastante poco eficiente. Si, por el contrario, queremos desarrollar o proporcionar soluciones que queremos que sean muy eficientes en términos de tiempo de computación y de gasto energético, sabéis que los wearables que se llevan ahora o en estas soluciones de bajo consumo, lo que necesitaremos es utilizar lenguajes de programación que sean muy eficientes y sacrificando en ello el tiempo de programación que vamos a necesitar, y esto lo hacéis mucho en las asignaturas de circuitos, electrónica digital, etc., donde programáis con C o UHDL, no sé si llegáis a utilizar el ensamblador, y en función del problema que vayamos a resolver, deberemos utilizar un lenguaje de programación Python. Y debemos siempre intentar utilizar ficheros con un formato estándar, para que nuestras aplicaciones sean interoperables, es decir, que no creemos programas o aplicaciones que sean una caja negra que nadie pueda utilizar. Debemos proporcionar los métodos para que sea escalable y pueda comunicarse con otras aplicaciones. Toda esta parte pertenece al diseño de una aplicación, en la fase 2 pasamos al desarrollo, y debemos siempre mantener o prestar atención al tipo de usuario que va a utilizar nuestra aplicación. No es lo mismo que estemos creando una aplicación que van a utilizar otros informáticos que están acostumbrados a utilizar la línea de comando, que están acostumbrados a utilizar lenguajes de programación, a que el usuario final sea un biólogo de mucho prestigio, pero que no tiene tiempo para aprender a utilizar pantallas táctiles, no tiene tiempo para aprender a utilizar APIs o interfaces de aplicaciones, y en función del tipo de aplicación que creemos o del usuario final, debemos desarrollar la aplicación acorde a ello. Y siempre debemos intentar mantener nuestras aplicaciones lo más simple posibles, para que puedan entenderlas el mayor número de personas, y para que en caso de que tengamos que hacer modificaciones o que el día de mañana el proyecto no esté continuado por nosotros, y lo continúe otro compañero del área de la bioinformática, pueda entenderlo y pueda producir sobre esa aplicación en un tiempo, en un rango de tiempo razonable. Y siempre, siempre hay que hacer una cosa que por lo general no nos gusta como estudiantes, que es documentar todo lo que hacemos. Porque cuando hacemos un proyecto y lo dejamos ahí y el proyecto se termina, si no lo documentamos, estamos pasando el problema a la persona que va a continuar después de nosotros o incluso a nosotros mismos cuando volvemos al proyecto. El código que hacemos hoy, cuando pasa un año, cuando pasan dos años, es muy difícil que lo manejemos tan bien como en el momento que lo hacemos. Documentar estas aplicaciones y la simplificación de estas operaciones nos va a ayudar a crear un plan para el mantenimiento y la sostenibilidad. Y tener en cuenta, hoy justo lo comentaba en clase con los alumnos de primero, que el soporte de aplicaciones es algo muy importante si queremos que nuestras aplicaciones sean tomadas en serie. El software bancario y cualquier tipo de software tiene fallos, tiene errores. Y esos errores se van arreglando lo que se llama el bug fixing o el fixing bugs, donde por ejemplo no te deja hacer una transferencia porque hay un determinado error en la aplicación y entonces actualizan la aplicación que tenéis en vuestro teléfono el Banco Santander, el Banco ABVA y ya te permite hacer Bizum, te permite hacer transferencias, etcétera. Lo mismo ocurre con el software informático. Creamos un software para secuenciar ADN y a lo mejor tenemos un bug que está replicando las cadenas de tipo A. En ese caso, no tenemos que rehacer el software, sino que tenemos que mantenerlo y para ello es muy importante que el software sea simple y que esté diseñado para ser escalable y documentado. Y para acabar con la parte de la bioinformática, me gustaría hablaros de qué se necesita para ser un bioinformático. Y la verdad es que se necesitan poquitas cosas, pero muy profundas. Es decir, necesitamos habilidades de computación, necesitamos conocer idiomas, la bioinformática es un campo global y el idioma inglés es algo que, bueno, este curso, bueno, la ingeniería biomédica sabéis que es un grado bilingüe y por tanto debéis tener el nivel B2 para sacarlo, pero es imprescindible para nuestro trabajo poder hablar con gente de todo el mundo y el lenguaje común es el inglés. Y además, los bioinformáticos, los programadores, también podemos hablarnos utilizando lenguajes de programación. Los lenguajes de programación tienen un estilo y a través de ese estilo y a través de la lógica que utilizamos en los lenguajes también podemos comprenderlos. Pero sobre todo hacen falta características o propiedades que no tienen tanto que ver con lo que se enseña o con lo que entra en las guías docentes o en el currículum académico. Y es que hace falta pasión por lo que haces. Hace falta tener capacidad de adaptación y hace falta tener proactividad. Al final de la presentación, ya os digo, os pondré ejemplos concretos de este tipo de habilidades que son necesarias. Y ahí luego, pues sí, es deseable que conozcáis Java, R, Python, el lenguaje de programación con el que vayamos a trabajar. Es deseable que conozcáis la biología, pero como hemos dicho, la generación de bioinformáticos que estamos ahora mismo, llegamos a los 25 años conociendo la biología y la química del bachillerato prácticamente y la aprendimos después. Y es deseable también conocer la arquitectura del ordenador para poder hacer o poder proporcionar soluciones más eficientes. Pero es algo que si tenemos pasión, capacidad de adaptación y proactividad, siempre podemos aprender. Es más importante y el requisito principal es tener la pasión, tener las ganas de solucionar y de aportar en un campo que las habilidades puramente técnicas. Y ahora voy a hablar un poco de la metabolómica, que es un campo dentro de las ciencias ómicas. No sé si vosotros lo conocéis. Entiendo que sí, porque hay asignaturas sobre las ciencias ómicas, que no sé si está en tercero o en cuarto. En el máster también se ve. Hay una asignatura de análisis de datos proteómicos y metabolómicos. Y estas ciencias ómicas comprenden multitud de campos que no están aquí, pero habitualmente se reducen a cuatro, que son la genómica, la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica. El campo del que yo soy experto o al que yo me dedico es la metabolómica, que es un término que surge también a finales de los 70 y tiene algunas limitaciones, como la limitación de la instrumentación, pero aporta un potencial o una posible utilización que no contemplen las otras, que es la posibilidad de realizar estudios sin una hipótesis previa. La metabolómica principalmente mide metabolitos, que son compuestos que se encuentran en organismos muy pequeños, habitualmente menores a 1.500 Dalton, y los metabolitos tienen características muy diferentes. Los metabolitos son, para hacer un resumen, el producto de las reacciones químicas que se dan en las proteínas que se descomponen a su vez en metabolitos. Si pueden dar información, por poner también un ejemplo concreto, pues para, o se utilizan mucho para detectar biomarcadores tempranos de enfermedades, donde cuando se produce el cambio y lo puedes ver mediante análisis de proteínas, ya se lleva produciendo, ya hay un biomarcador que lo indicaba en un proceso anterior, en los metabolitos que generaba, y, o, para conocer, en detalle el funcionamiento de un organismo. Otro ejemplo concreto, pues serían, para aquellos que estéis, o que os guste bastante el deporte, el gimnasio y demás, sabéis que se habla mucho de BCAAs, suplementación, proteínas, aminoácidos, etcétera, etcétera, bueno, que los aminoácidos son los BCAAs. Esta suplementación alimenticia también sirve, o se descubre, mediante análisis metabolómicos que analizan el rendimiento entre dos grupos, habitualmente en un ensayo clínico, un grupo de control y un grupo experimental, donde se observa el rendimiento de estos dos grupos mediante la ingesta de aminoácidos o sin la ingesta de aminoácidos. Y aquí tenemos las dos estrategias que pueden seguir los estudios ómicos. Hay una estrategia que va de arriba a abajo, donde se empieza a estudiar un organismo y se dice, vale, pues voy a estudiar los genes del organismo, después, bueno, el ARN en el que está transcrito, el ARN mensajero, que es el ARN que al final traduce el código genético en proteínas, y posteriormente ver los cambios metabolómicos. O la estrategia bottom-up, que empieza estudiando los fenotipos, que son realmente los metabolitos, los metabolitos de interés, posteriormente ve los cambios que se producen a posteriori en las proteínas, en el ARN mensajero, en el ARN y en el ARN. Y dentro de esto, pues, se pueden distinguir o se pueden asociar la estrategia bottom-up, abajo arriba, que empieza con la metabolómica, con una estrategia antargeted, donde lo que hacemos, y esto no es una comparación que haya hecho yo, sino que es una comparación muy utilizada en el campo, es intentar obtener el mayor número de datos posibles para luego realizar un análisis de datos extenso y ver qué es lo que ha ocurrido o qué hay de diferente entre el grupo experimental y el grupo de controles de ensayos clínicos, o simplemente coger todo lo que ocurre en un organismo para estudiar qué es lo que ocurre en él. Y por el contrario, podemos hacer estudios targetes en el cual decimos, vale, pues nosotros estamos interesados en un tipo concreto, ya sea de metabolito, de proteína, de ARN, de cadena de ARN o de ADN, y estamos interesados en un grupo concreto. Entonces, vamos a estudiar únicamente ese grupo concreto. La limitación de la aproximación targeted, de la aproximación donde estudias un grupo concreto, es que necesitas una hipótesis previa. Necesitas decir una hipótesis y decir, bueno, pues yo creo que debido al estudio biológico de los cambios que se producen cuando una persona sufre de diabetes o de leishmania, por poner un ejemplo, se ha alterado la ruta biológica, el pathway con nombre tal, tal, tal. Y entonces te enfocas únicamente en un único elemento, un conjunto de elementos restringido que vas a estudiar a fondo y que, bueno, que está muy bien cuando tienes una hipótesis y puedes comprobar si esta hipótesis se cumple o no se cumple, pero que limita los posibles resultados. Como ventaja, las estrategias targeted, cuando te limitas a un conjunto, a un único, a un conjunto de elementos, el análisis de datos es más sencillo, porque tienes aquí muchas cosas, en la parte de la izquierda que veis aquí, con el puntero, estás cogiendo absolutamente todo, un montón, si en muchos de ellos no son útiles, o puede que no sean útiles, pero claro, en estudios donde no tienes una hipótesis previa, pues el potencial es muy alto. Y para representar un poco cómo la metabolómica es un campo nuevo y está en auge, vamos a representar el número de compuestos que tienen lo que digamos el conjunto de genes, que se denomina genoma, el conjunto de proteínas, que se denomina proteón, y el conjunto de metabolitos, que se denomina metábolón. En 2011, se conocían alrededor de 35.000 genes, siempre se va descubriendo alguno nuevo, pero como veis, la curva, es decir, el incremento es prácticamente nulo, va muy despacio. Lo mismo pasa con las proteínas, se conocen ya multitud de proteínas, la mayoría de ellas, y se considera que aquí tanto el genoma como el proteoma está completo, pero sin embargo, el metáboloma, en 2011 aún se conocían únicamente 5.000 metabolitos, ahora ya se conocen o se han detectado en diferentes organismos 190.000 metabolitos, y se siguen descubriendo nuevos metabolitos, y bueno, dependiendo de la fuente que utilicemos, pues, cifran este número en el orden de millones o de cientos de miles de metabolitos. Y aquí hablamos de nuevo por qué es una ciencia la metabolómica multidisciplinar, y vengo a repetir un poco la misma idea que venía diciendo antes. La metabolómica tiene un workflow, una serie de pasos donde lo primero que se hace es estudiar muestras biológicas, analizar los datos de las muestras biológicas, y a partir de ahí, de ese análisis de datos, obtener conclusiones. ¿Y por qué nosotros como bioinformáticos y como ingenieros podemos proporcionar ayuda o en qué momento encajamos nosotros? Pues mira, en cada paso que hay, nosotros, como ingenieros, somos una herramienta que va a ayudar en dicho paso. Cuando creamos instrumentación, que luego cuando explique el CEMBIO vais a ver qué instrumentación se utiliza, cuando creamos instrumentación para medir, eso lo hacemos nosotros como ingenieros, cuando desarrollamos un nuevo método que mide la espectrometría de masas mediante la aplicación de campos eléctricos, requiere conocimiento y generir y proporcionamos una instrumentación analítica con la cual los químicos analíticos pueden ejecutar análisis, en este caso los técnicos de laboratorio. Posteriormente, se recogen los datos, pero claro, alguien tiene que procesarlos y como hemos dicho en la transparencia anterior, la cantidad de datos es tan grande que el análisis tradicional o el enfoque tradicional de análisis de datos con una hoja de Excel y realizando, pues no lo sé, algún tipo de PCAs o cosas así, pues a veces no es suficiente y no es suficiente y no es suficiente innovaciones o estrategias diferentes y también como ingenieros somos los encargados, somos una herramienta para analizar los datos y ayudar a los estadísticos que nos ayudan a analizar los datos a los datos y ver, pues por ejemplo, cuantificar la cantidad de un metabolito o ver las diferencias entre el grupo experimental y el grupo de control en un ensayo pleno. Y posteriormente, cuando hacemos todo esto, el objetivo final deseado y al punto donde se desea llegar es a proporcionar una significancia biológica, entender realmente lo que está ocurriendo en el organismo y luego pondría algún ejemplo concreto, pero bueno, con el COVID ahora que es un tema que está candente, pues lo que queremos cuando hacemos este tipo de estudios es entender qué es lo que hace para poder tomar o desarrollar de nuevo soluciones a dónde afecta, en qué organismos afecta, cómo detectar forma más temprana para evitar los contagios, etcétera. Y el análisis de datos, volvemos a lo mismo, es algo que como ingenieros somos una herramienta donde podemos aportar mucho. Y en concreto ahora, uniendo la metabolómica y la bioinformática, aunque en el inicio la bioinformática ha venido después, surgió el CENBIO. El CENBIO es un grupo de investigación que está aquí en la Universidad de CEU San Pablo, luego veréis en la siguiente transparencia tenemos un vídeo donde está. Aquí tenemos las dos partes de las que se compone el CENBIO, ¿vale? A la derecha vemos instrumentación analítica, espectrometría de más, creo que algunos de vosotros hacéis una excursión al CENBIO o una visita al CENBIO para ver cómo lo realizan. Ahí tenemos los Q2, espectrómetros de masas, cromatografías para separación de metabolitos mediante electroforesis capilar también. Esta foto es un poco antiguo, ahora también hay un nuevo instrumento que se llama ion mobility o movilidad iónica para separar todas las moléculas mediante una técnica diferente, pero la parte donde los investigadores pasan más tiempo es aquí a la izquierda, que es delante de un ordenador analizando datos, analizando los datos que han obtenido aquí a la derecha y nosotros podemos entrar ahí. Para ello, ya os digo, os voy a poner ahora un vídeo donde la directora del CENBIO, Coral Barbac, no sé si la conocéis y algunos de los miembros nos van a explicar qué es lo que sea. La metabolómica es la más joven de las tecnologías ómicas que viene a unirse a genómica y a la gente Una pregunta, contestarme antes, ¿lo escucháis bien? Porque si no, subo el volumen o lo que sea. Yo lo estaba escuchando bien, Alberto. Vale, pues ya vamos con ello. Disculpar que tiene que volver a cargar y comienza el vídeo. La metabolómica es la más joven de las tecnologías ómicas que viene a unirse a genómica y proteómica. Lleva el sistema de lo que llamamos Big Data para abordar los problemas de salud, el efecto de una enfermedad, de una dieta, de un tratamiento, medido a nivel de las moléculas más pequeñas en el organismo que son los metabolitos. Es una tecnología muy reciente, muy pionera. Hacemos este trabajo en el CEMBIO, que es el centro de metabolómica y bioanálisis de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo en una gran apuesta por la investigación de primer nivel. El poder desarrollar estos proyectos lleva consigo disponer de una instrumentación de primer nivel en espectrometría de masas acoplada a diferentes técnicas de separación, gases, líquidos, electroforesis capilar, pero también y sobre todo de un personal altamente cualificado. Tenemos personal, pre-doc, post-doc, técnicos de laboratorio, investigadores internacionales que aunan sus esfuerzos en el CEMBIO compartiendo también distintas formaciones de partida. La quimioanalítica, la bioquímica, la biotecnología, bioestadística, estadística o bioinformática. Con todo ello conseguimos llevar adelante un gran número de proyectos centrados en la búsqueda de biomarcadores. Nuestro trabajo se divide en dos grandes líneas. Por un lado el mejorar la forma de trabajo en metabolómica y por otro aplicar y desarrollamos en colaboraciones con otros grupos que abordan problemas biológicos concretos. En particular trabajamos con grandes centros de investigación como el Centro de Investigación Cardiovascular, universidades como la médica de Vialisto con Pireal Pledge. Trabajamos también con compañías farmacéuticas y GSK entre otras. De esas colaboraciones va surgiendo una mezcla de mejora en el flujo de trabajo pero también descubrimientos. respecto a los temas en los que trabajamos son diversos. Hemos trabajado en cardiovascular, obesidad, diabetes y en patologías relacionadas pero también en infecciones como la leishmania y en otros temas. Nuestro objetivo es mejorar las herramientas diagnósticas o la capacidad de intervenir en esas patologías. Tenemos una elevada productividad científica que se recoge en las revistas de primer nivel y gracias a ello hemos logrado ser un centro de referencia a nivel mundial. Vale, pues sería el pie estaba acabado el pulsado sin querer y ya se ha saltado y bueno, pues eso es lo que sería el trío lo explica Coral que es la directora Coral Barbas mucho mejor que yo. Es un centro de referencia en Europa en la metabolómica es además partner de una de las compañías más importantes que no sé si la conocéis que es Agilent una compañía farmacéutica bastante importante y dentro de nuestra universidad de la Universidad de San Pablo creo que en la última revisión era el grupo con unos indicios de calidad científica más alto luego al final en las preguntas si queréis saber cómo funcionan los índices de calidad de producción científica lo cuento estoy seguro que en alguna de estas charlas que además yo he visto ya lo han contado cómo se dividen los cuartiles y en este laboratorio no se han limitado ni por el idioma ni por los centros de ascripción ahí lo habéis visto la cantidad de colaboraciones que tenemos la cantidad de gente internacional que viene la importancia de formar un grupo donde el buen ambiente permite la colaboración y la colaboración de un modo amable y además proporciona oportunidades para desarrollar una carrera académica bastante más que industrial donde hay estudiantes desde el trabajo de fin de grado hasta el estudiante de doctorado y el posto actualmente por ejemplo hay un estudiante realizando tanto las prácticas como el trabajo de fin de grado hoy no está suele estar aquí en el laboratorio de la carrera de biotecnología y está desarrollando en concreto una herramienta para medir la calidad del espectro entiendo que conocéis lo que es un espectro si no lo mismo en las preguntas os lo puedo responder medir la calidad del espectro de forma automática que actualmente los químicos esas personas que veíamos ahí delante del ordenador y donde veíamos los espectros que miraban en el vídeo lo hacen a ojo pero el ojo humano es propenso a errores y además requiere de un tiempo que al final el tiempo es dinero y se puede hacer de forma automática y yendo a aplicaciones concretas que ha hecho el CENVIO bueno ya habéis visto hay una lista de los posibles temas o de muchas de las enfermedades que se han investigado en el CENVIO hay una que ha sido reciente que ha aparecido en periódicos como el Daily Mail o en La Razón que es el descubrimiento de agentes neuroprotectivos que dan pistas sobre una detección más temprana del Alzheimer de momento solo se hacen ratones los estudios metabolómicos suelen ser la primera fase de los ensayos clínicos cuando luego se quiere realmente pasar a la industria hace falta un proceso bastante largo donde ya hay que ir a la fase 1 fase 2 y fase 3 aquí se ve que también se ha descubierto un nuevo mediante la elucidación estructural por espectrometría de masas se ha descubierto un nuevo metabolito que es el L-Argino-Subsinic ciclado cuando tiene unas determinadas condiciones se cicla y lo que antes se hacía o estaba sin ciclar pasa a una forma ciclada y aquí se cierra que antes no estaba cerrado se cierra se cicla y cambia su MZ y cambia un poquito su estructura química y la implementación de herramientas informáticas que es lo que veníamos hablando al inicio la vida informática en concreto esta como ya ya os ha dicho Abraham es la herramienta que hemos desarrollado yo he sido el principal desarrollador pero es un trabajo conjunto de equipo donde una de las partes más importantes ha sido comprender cuáles eran las necesidades en el campo de la metabolómica para intentar proporcionar soluciones tuve que comprender los problemas de la metabolómica hasta que no los comprendí yo podía saber mucha programación o poca o no era relevante porque la programación era una herramienta para conseguir un fin y el fin era ayudar en la identificación de metabolitos así se creó una base de datos que estaba unificada porque la información estaba bastante dispersa repetida y organizada de una forma no eficiente desde un punto de vista computacional y se diseñó una solución para realizarlo que como veis aquí que aquí os voy a mostrar estadísticas de Google Analytics pues parece que utiliza gente de todo el mundo aquí tenemos una serie de usuarios por mes y aquí vemos que en el mes que estábamos analizando entonces que como veis es de octubre del 2020 tuvimos 190 usuarios de España 160 de Estados Unidos 135 de Alemania 80 de China 53 de Reino Unido 51 de Brasil etc. tenemos una media entre 300 y 400 usuarios al mes y dentro de un campo como la metabolómica que es un campo nuevo es algo bastante grande es decir la metabolómica es un campo grande donde proporcionar soluciones que quizá no sean muy complejas desde un punto de vista técnico como era este Theumas Mediator o como es esta aplicación que está desarrollando un estudiante que el estudiante de biotecnología que no viene de un background tan técnico no es siquiera una ingeniería es el grado de biotecnología y está pudiendo está siendo capaz de aportar soluciones y dentro de eso es un campo donde se puede tener un impacto concreto y utilizado por otras personas dentro de eso aquí vemos la producción científica como ha ido creciendo desde la creación del CEMBIO que no recuerdo si fue 2009 o 2010 pero sea el que sea las primeras publicaciones del CEMBIO comienzan en 2010 y va subiendo aquí no tenemos la escala pero yo os lo digo en el año 2020 han sido 39 publicaciones de impacto indexadas en el JCR en el año 2019 creo que fueron 28 y en el 2018 fueron 29 y además hemos recibido algunos premios como el premio de de analytical scientists a uno de las mejoras 15 innovaciones en química analítica y como digo la idea es que es un campo bastante nuevo donde se pueden proporcionar soluciones y soluciones ingenieriles que a lo mejor no son muy complejas desde un punto de vista técnico no han sido aplicadas nunca a la metabolómica y se puede tener un impacto y dentro de eso pues aquí tenemos algunas de o un resumen de cómo se aplica la bioinformática en la metabolómica y volvemos o repetimos lo mismo que hemos dicho al inicio de la presentación análisis de datos que incluye análisis de imágenes estratificaciones por grupos en un ensayo clínico segmentación detección procesado automático inteligencia artificial que está relacionada con esos sistemas de soporte a la decisión asignatura que tenéis en cuarto y que puede ser aplicada a diferentes campos la aplicación puede ser muy versátil se puede aplicar a medicina personalizada en la medicina personalizada por ejemplo un determinado tipo de dieta puede actuar de una forma en función de la persona que lo tome y esto se puede realizar mediante análisis metabolómicos y la aplicación del data análisis de los datos metabolómicos en ensayos clínicos o en estudios estadísticos y esto es solo un ejemplo pueden ser más aplicaciones luego en la siguiente diapositiva y más en el diseño y desarrollo de software que ayude en la adquisición y procesado de datos los espectrómetros de masa son bastante precisos pero sin embargo en los 2000 llegó un investigador ruso creo que se llamaba Makarov creo que se llamaba Makarov lo podéis comprobar luego y dijo joder pero yo quiero utilizar el orbitrat que es la captura de iones que están dando vueltas a través de un campo eléctrico y aumentó la precisión creó una patente que ha comprado la compañía a Thermo Fisher y solo pude utilizar ellos y creó un espectrómetro de masas que era bastante más preciso aunque tenía tiene sus limitaciones como que la velocidad del scan es más lenta pero creó un espectrómetro más preciso que ayuda también durante el análisis de datos luego los sistemas de soporte a la decisión que los he comprobado antes y también en aplicaciones concretas la metabolómica como habéis visto se puede utilizar para el descubrimiento de nuevos fármacos como esa ciclización del ácido L surginomínico y el análisis de deportistas ¿vale? se utiliza la metabolómica en concreto la técnica cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas para detectar la presencia o la ausencia de determinados metabolitos que implican haber tomado sustancias prohibidas bueno el caso más famoso Lane Samström Alberto Contador pero lo tenéis ahora con un jugador de fútbol de Lallas el portero creo que era que le han sancionado seis meses un año en todas las olimpiadas siempre sale alguna persona o algún atleta que ha dado positivo y todo esto se hace o la metabolómica aporta mucho porque lo puede hacer a una etapa más temprana y aporta pistas que a lo mejor antes eran capaces de esconder los deportistas este es un ejemplo concreto de una matriz de datos que aparece de un espectrómetro de masas donde realmente obtenemos una matriz con tres o más dimensiones podría ser de dos si no utilizamos una técnica de separación pero es muy raro no utilizar técnica de separación y tenemos intensidad cantidad del metabolito donde vamos a poder ver cuál es la presencia de determinado compuesto el ratio masa carga que nos va a dar la masa y el tiempo de separación porque hay tantos metabolitos en una muestra biológica que hay que separar si se utilizan diferentes técnicas de separación en tándem esta matriz podría aumentar el número de dimensiones y una vez tenemos estos datos ya veis mz, rt y intensidad que aquí no aparece por falta de espacio pues toca analizarla y procesar dichos datos y además siempre debemos tener en cuenta ya os digo que es una la metabolómica ahora mismo es una comunidad bastante pequeña y abierta muy amable donde cuando vas a los congresos empiezas a conocer a la gente o una vez que ya la conoces los grupos son bastante limitados hay muchas posibilidades de aportar en grupos que están fuera de España hacer estancias yo por ejemplo estuve en Canadá ahora con con el COVID pues no sé cuándo será la próxima vez que me falla pero ya hay grupos donde tengo echado el ojo donde me gustaría ir para aportar hay multitud de investigadores que están viniendo al CENVIO y lo habéis visto por haceros un resumen no olviden nada más que nacionalidades Croacia Italia Inglaterra Alemania Polonia Brasil de Vietnam vino un chico Perú México y bueno ya habéis visto todas las colaboraciones en ese vídeo del CENVIO y al final esa transferencia de investigación que se produce entre diferentes laboratorios hace que la ciencia avance y que sea más sencillo proporcionar un impacto y nada por último algunas fotos de nuestro grupo la de la izquierda es una visita que hicimos a la granja que bueno que ahora mismo no se hacen ya visitas y a la derecha pues algunas conferencias donde hemos estado y con esto la charla habría acabado y ahora estoy disponible para cualquier pregunta que tengáis Vale muchas gracias Alberto si queréis preguntar a través del chat te voy a hacer yo una pregunta Alberto al meterte en el campo de la metabolómica ¿qué fue lo que te resultó más difícil? ¿algo técnico? ¿hacerte con conocimientos del campo que era para ti pues totalmente nuevo al principio o exactamente ¿qué es lo que más te costó? Aprender la terminología y hablar el mismo idioma con el que hablaba gente con la que yo no había tenido relación antes esto es yo venía de un campo donde trabajaba en una consultora informática por tanto hablaba casi siempre con informáticos o al menos ingenieros estudié una ingeniería por tanto mi grupo de amigos eran prácticamente ingenieros y llegué a un mundo donde hablaba en un idioma diferente y para explicar las cosas hablábamos sí hablábamos español hablábamos inglés pero hablábamos en un idioma diferente y me costó mucho aprender por lo primero la terminología que utilizaba comprender el campo para poder aportar soluciones y ya te digo hablar el mismo idioma pues cuando les explicaba o me explicaban ellos algo ellos decían una cosa y yo entendía otra completamente diferente bueno te ha preguntado en el chat María Núñez si para analizar los datos es necesario con SQL y Java o cómo se hace esto es lo que decía para hacer análisis de datos lo primero que hay que hacer es tener proactividad a la hora de analizarlos y proactividad significa quiero analizar estos datos los quiero analizar de una determinada manera y voy a estudiar todas las técnicas que tengo para realizar en función del número de datos que tengamos se puede hacer como dices con SQL y Java de hecho esa aplicación que tú ves de Mediator es una aplicación Java que consume SQL pero para analizar otros tipos de datos de forma estadística se puede hacer con R o se pueden utilizar aproximaciones que vosotros o que se suelen llamar como Data Science o Big Data donde se utilizan pues por ejemplo redes neuronales que quizás conozcáis sistemas de clasificación o al final algoritmos de aprendizaje automático te he contestado la pregunta María dependiendo del problema si el problema es pequeño puede que la mejor solución sea utilizar SQL relacional y Java porque además siempre suele ser mucho más eficiente que las otras soluciones y si SQL y Java no proporcionan o no pueden manejar ese volumen de datos pues tenemos que ir a los otros aproximativos en general cada lenguaje de programación es una herramienta que suele tener sus puntos fuertes y sus puntos débiles y dependiendo exactamente de lo que se pretenda o sea el estudiante de biotecnología Manuel que mencionaba Alberto pues está usando Python por ejemplo para el trabajo que él está haciendo y dependiendo de exactamente qué es lo que hay que hacer pues va a ser más fácil hacerlo en un lenguaje y otro y por eso a lo largo de la carrera se aprenden varios lenguajes y no solo uno y por eso hay varios lenguajes también finales de lenguajes como bien dicho ahora son herramientas como lo somos nosotros somos herramientas para proporcionar soluciones y nosotros somos los encargados de seleccionar las mejores herramientas si utilizamos herramientas que no son adecuadas pues el trabajo va a ser mucho más complicado y con menos probabilidades de éxito que si escogemos las herramientas adecuadas ¿alguien quiere preguntar alguna cosa más? Bueno si hay preguntas solo deciros por si hay alguien que esté interesado o lo que sea como ya he dicho en el CEMBI aceptamos bueno está este estudiante del que hablamos que es Manuel han estado antes otros estudiantes ahora mismo Alejandra García que igual alguno de vosotros la conocéis acabamos de intentar publicar un paper con ella donde hemos creado una base de datos dedicada a las Pergilus a través de una revisión bibliográfica y como os he dicho es un campo donde se puede aportar si tenéis ganas si os gusta la bioinformática si os gusta la metabolómica solo tenéis que poneros en contacto conmigo y buscar cuáles dentro de las necesidades del proyecto cuáles son las que mejor se adaptan a lo que vosotros queráis hacer o queréis desarrollar Sí aquellos que tenéis que hacer todavía que no tengáis temática para el trabajo fin de grado pues es una de las cosas que podéis valorar si os gustan las cosas que os ha contado Alberto pues hablad con él y a ver si os convence alguna de las temáticas que os proponga Bueno si no hay ya más cuestiones pues nada muchas gracias por la presentación y nada disculpas para ti especialmente Alberto porque no sé si habrá gente que le podía haber interesado y no ha venido porque dije que era en marzo ¿vale? pero bueno como esto se va a quedar grabado si les interesa lo van a poder haber igualmente y nada más gracias a ti y a todos por la asistencia Gracias a todos por la asistencia por la asistencia